Analizamos el DevChart de los Pares de San Diego 2021. En un minuto comenzamos. ¿Qué pasa familia de MLB? Yo soy Ángel Moreno, escritor oficial de los Padres de San Diego para Con las Bases Llenas. Y hoy me acompañan dos cuartos bates invitados de lujo para lo que es el análisis de lo que es el DevChart de los Pares de San Diego 2021. Conmigo, Alfred, el cirujano del béisbol Álvarez y Raúl Ramos. Raúl, Raúl y Ramos. Muchachos, ¿cómo se sienten? Oye, todo bien. Estoy viendo a Raúl con esa gorra de licea y no me está gustando mucho esto. Voy a tener que subir ahí arriba a mi clase a buscar mi gorra de las águilas sibaeñas porque yo soy aguilucho desde chiquitico. Esa gorra de licea de Raúl es para molestarme. Pero nada, muy feliz, muy contento, Ángel, de que nos tengas aquí invitados en este show. Esta misa que es todos los domingos para hablar de los Padres de San Diego y que tú haces ese trabajo. Un trabajo fantástico, maravilloso, fenomenal con el equipo de los Padres que además tiene un grupo en Facebook que está repleto de fanáticos de los Padres de San Diego. Es uno de los grupos más activos de toda la Internet en cuanto a lo que es una comunidad, lo que es un nicho de fanáticos de los Padres. Y nada, hermano, darte las gracias por tenernos aquí hoy. Gracias a ti por estar aquí. Ángelito, gracias por la invitación. Y bueno, qué remedio compartir pantalla otra vez con Ángel, uno de los mejores talentos en América Latina. Pero bueno, mira, ¿y qué puedo decir? Gracias a Rafaelito que mira, mira lo que me regaló, una gorrita del glorioso. Y bueno, por eso mismo yo quería enseñarla y mostrarla que si Ángel me regala una camiseta con la pasilla, yo también me la voy a poner. Si Ángelito me regala una gorrita de San Diego, yo también me la pongo, yo no discrimino. Pero bueno, estamos aquí para hablar de San Diego Padres y a ver qué va a pasar. Mira, no, yo te voy a mandar una de las escogidas para que esa ya la helipine de tu closet, de tu inventario. Mira, muchachos, y para nadie es un secreto que los Padres de San Diego es un equipo que está lleno de talento. Tanto que será un dolor de cabeza para el dirigente y su nuevo equipo de coaches, Jay Stingler, manejar esta situación. Vamos a comenzar con lo que será el infil de los padres de San Diego y la dinámica será la siguiente. Vamos a ver los titulares y quiénes serán sus posibles suplentes en este sentido. En el infil, pues lógicamente vamos a tener a Eric Hosmer en la primera base. En la segunda base, ahí está el asterisco. Podríamos tener a Jurickson Profar o podríamos tener a Jake Cronenberg. Tercera base y campo corto. Se sabe que de ahí no mueve a esos dos pilares nadie. Son Manny Machado y Fernando Tatis Jr. Te doy la palabra, Alfred, a ver quién tú crees que será el segunda base, principalmente de los padres. Wow, está dura la cosa teniendo en cuenta de que hay Jurickson Profar, hay negocios por él, ¿no? Y los padres tienen varias opciones. Tú mencionabas a Jake Cronenberg, pero también está Hase O'Kin, que puede jugar en el infil. Brian O'Grady, que también puede jugar en el infil. Brian O'Grady vio la temporada pasada y es uno que también pueden implementar. No sé si decirte, Austin Nola puede también quizás adaptarse aunque Austin Nola es más tercera base. Es más del lado izquierdo. Es más tercera shortstop que segunda base, pero puede jugar en segunda base. Ha jugado antes en segunda base. Yo no sé qué decirte, está Jorge Mateo también, es otra de las opciones, que Mateo es más un campo corto. Es, por cierto, un ex Yankee de Nueva York que llegó, que se fue de los Yankees en ese cambio que hicieron con los Atléticos de Oakland en un momento determinado cuando Sonny Gray llega a los Yankees. Pero fíjate que a lo mejor esa es una de las posiciones en la que todavía los padres no están conformes y quizás van a tratar de buscar algún tipo de cambio. Y Yurikson Profar puede estar en esa conversación de un cambio. Aunque no lo consiga, de quedarse con Profar, yo creo que Profar es una buena opción para ser el titular de la posición. Y esos otros nombres que te mencionaron van a ser interesantes también. Evidentemente tienes a tres pilares, como son Machado, como es Fernando Tati y Eric Hoffman. Tienes una posición en la que no tienes una súper estrella, vamos a decir, una estrella por lo menos. Y es quizás lo que van a buscar los padres. Lo interesante sería saber cuáles son esas segundas bases que pueden estar disponibles a ser negociados por los padres de San Diego. Definitivamente, eso es un gran comentario. Yo pienso que la segunda base va a estar peleada muy fuerte en los Spring Training. Como mencionas, Hachion King, el mismo Cronenworth que hizo su posición, que se ganó ahí ese puesto. Y lógicamente Profar, que es quien se le entregó la posición, pero lo movieron al jardín izquierdo por las lesiones de Tommy Fan. Todo también va a depender la suerte de qué tan saludable esté Tommy Fan y estén los jardines en ese sentido. Raúl, ¿tú qué crees de la segunda base de los padres de San Diego? Mira, es una posición muy interesante. No hay un ganador o alguien a la cabeza que uno puede decirle desde este momento, ya, este es la persona que va a jugar en la segunda base. Obviamente, yo estoy seguro que el equipo de San Diego tiene un preferido. ¿Verdad? A puertas cerradas. Pero bueno, Cronenworth batió los 85 en la temporada corta. Profar lució bien, tuvo un poder en el bate. Va a ser una competencia interesante, sin duda alguna, en la segunda base. Ahora, ¿podemos recordar algo? Sí, San Diego puede traer a un jugador o a otra estrella para jugar en la segunda base, pero tiene otros contratos que está negociando y siempre va a haber una posición que tú vas a tener que poder ahorrarte el dinero. Y si los bates y los guantes de Cronenworth y Profile van a poder combinar un war similar al de algún buen jugador disponible en la segunda base en el mercado de cambio, San Diego se va a caer con esos dos jugadores. Porque acuérdense que en la forma que se juega el béisbol o que se maneja y se dirige el béisbol, si tú tienes uno o dos jugadores donde el war es similar a la de otro gran jugador, es equitativo. No hay que buscarlo. Exacto, así es. Yo pienso, también tenía esa idea, sobre todo de que tienen ya a Haseon King por ahí. Digamos que esa fue la gran inversión de ellos. Haseon King es uno de los principales ahora prospectos y era uno de los principales agentes libres en la agencia libre. Entonces, valga la redundancia, es joven, se puede desarrollar. Vamos a ver cómo responde en el equipo grande los sprint training. Entonces, de ahí pasamos a los jardines, donde va a estar, lógicamente, en el center field, Trent Grishan, va a estar Tommy Phan en el jardín izquierdo. Y, pues, lógicamente, el hijo de ya la ciudad de San Diego, el que pasó todos los años malos del equipo y ahora está viviendo un poco de luz, Will Myers. ¿Cómo se ve para ustedes en los jardines de los padres de San Diego esta temporada? Bueno, aquí están, aquí tienen quizás lo que es estabilidad, ¿no? Aquí saben quién va a jugar. Aquí no hay mucho invento. Aquí hay figuras interesantes en el, en como reemplazos. Porque fíjate, los padres tienen una cosa. Tienen unos jugadores, un grupo de jugadores como Brian O'Grady, como Jorge Mateo, que pueden jugar lo mismo en el cuadro como en los jardines. Esto le da una profundidad buena al equipo. Pero aquí deben ser estos tres nombres que diste sin ningún problema. Sin ningún problema. Phan es un excelente jugador, ha tenido lesiones en su carrera. Eso quizás le ha frenado un poco. De tener mejores estadísticas. Yo creo que Trent Grishen es uno de los mejores primeros bates que hay hoy en día en el béisbol. Es de esos primeros bates antiguos, ¿no? Y la pasada temporada creo que hizo un trabajo fenomenal. Además puede robar bases. Creo que deberían usarlo más en robar bases. Diez bases robadas son poco, claro, fueron en 60 juegos. Pero si lo miramos, que en 62 eran sido alrededor de 20 y pico. Yo creo que puede robar más, puede robar 40 bases fácilmente. Y Wilmaier es un buen bateador. Salió de las filas de los Rays de Tampa. Se ha establecido con este equipo de los padres de San Diego. Y es interesantísimo lo que puede aportar Wilmaier. Este equipo saludable tiene tres jardineros establecidos y buenos. Tiene por lo menos tres de cuatro infiel estelares. O por lo menos dos estelares y uno que es muy bueno como Erick Osme. Y hasta ahora todo luce bien. La cosa es, y me estoy adelantando un poquito a ti. Pero yo sé que lo vas a tocar después. Si finalmente pasa lo designado o no, ¿quién va a ser el designado? Eso es así. Y es algo importante, un tema importante que tocar. Y definitivamente, yo creo que ya que lo tocaste, O'Grady va a estar en esa colada del designado. Si tiene una buena participación al Spring 3. Si Profar es la segunda base. Si Profar no lo cambian. Si Profar no lo cambian. Y es la segunda base. Entonces podemos ver a O'Grady a lo mejor. O a Cronenworth. Pero Cronenworth es buena la defensa. No sé si perderías. Entonces, la defensa de Cronenworth. A lo mejor pones a Cronenworth en el segundo. Entonces, Profar en un designado. Aunque Profar no es mala la defensa. No sé. Ahí tienen un dolorcito de cabeza sabroso también el director. Pero eso no es problema. Porque si algo tiene, como tú ya has dicho, Lo que tiene San Diego es la profundidad. Tiene una profundidad increíble. Es como si estuvieses barajeando cartas. Y puedes ponerlo en diferentes posiciones. Mira, si por fin llega un bateador designado a la Liga Nacional. Yo no encuentro que San Diego va a tener problema. Posiblemente no tenga a alguien oficial que lo haga por 130 partidos. Pero eso va a darle la oportunidad a que Jorge Mateo tenga más turnos al bate. A que un Víctor Caratini tenga más turnos al bate. A que Cronenworth también tenga más turnos al bate. Porque puedes darle descanso a los diferentes jugadores. Y puedes ponerlos a batear. Así que no sería un dolor de cabeza para el equipo. Si un bateador designado es permitido en la ciudad. Definitivamente. Y ya que tocas el tema de Caratini. Vamos a pasar a los receptores. Porque aquí también puede haber un bateador designado para los padres muy bien. Porque Campuzano es un hombre, un receptor ofensivo principalmente. Nola es un bateador fino también. Un hombre que puede ser el bateador designado. Y Caratini puede llenar ahí ese espacio en varios partidos. Otra cosa importante es saber quién será el titular. Para mí el titular ahí será Nola. Sin ningún problema. ¿Cuál sería el suplente para ustedes? Bueno, mira. Campuzano todavía es muy joven. Campuzano tiene que ir para triple A. Sin duda alguna. Caratini para mí sería el suplente. Y ten cuidado que Caratini no le pueda quitar la posición a Nola. Y te lo digo porque es que Caratini como tal no tuvo la oportunidad de ser titular. Y cuando tú ves los números de Caratini. A tiempo completo. A medio tiempo. ¿Verdad? A medio tiempo. Tenía números respetables. Ahora, si puedas 100, 120 juegos a Caratini en la receptoría. La profundidad de Nola puedes ponerlo alrededor donde haga falta por su bate. Eso es algo interesante. Yo espero que sea una carrera en los campos primaverales para la receptoría. Hay que ver con cuál de esos dos receptores el dirigente siente más cómodo. Yo no sé si estoy tan completamente vendido con Agustín Nola. Así como que sembrado. Yo sé que Agustín Nola debe ser, por lo menos en el opening day, el catcher titular. Pero fíjate que, a ver, Nola tuvo una buena temporada en el año 2020. Buenísimo. Para 60 juegos estuvo buena. Pero a mí me gustó muchísimo lo que vi de Luis Campuzano en Ligas Menores. No quiero decir que va a ser el titular de los padres. Todavía no está ahí. Pero definitivamente es un tipo que hay que tener en cuenta que puede dar una sorpresa. ¿Por qué? Este hombre en las Ligas Menores, en la temporada 2019. Recuerden que no hubo temporada 2020. Pero en 2019 este hombre dio 15 honrones, empujó 81 carreras y batió para 325 de promedio en 110 juegos en los que tuvo acción en las Ligas Menores. O sea, este muchacho tiene tremendo bate. Tiene un buen bate. Es una defensa normal, aceptable, con un muy buen bate. Karatini tiene un chance, evidentemente. Y Nola. Ojo, creo que Nola va a ser el del opening day, pero tiene que ponérsela las pilas porque Karatini puede alcanzarlo. Y si es una temporada de 162 juegos, una lesión o un bajo rendimiento de Karatini o de Nola pudiera hacer que entre a jugar Campuzano y probablemente no suerte más la posición. Oye, otra cosa. Perdón. Angérico, este es el show de Alfredo y mío. Tú estás de mitad. No, mentira, mentira. Lo que quería decir era que Campuzano todavía es muy joven. Apenas tiene 22 años. Le hace falta quizás madurar un poquito. Y hay que revolver una cosa. Dominicana y Puerto Rico solo pelean porque tiene sangre de comer. De los dos. Es caribeño. ¿Verdad? Es caribeño. Yo creo, yo creo, humildemente. ¿Verdad? Que a ningún pelote le gusta escuchar esto. Pero a Campuzano le hace falta una temporada en AAA para ver si puede, una temporada completa, para ver si puede, si tiene lo que se necesita para estar en Grandes Ligas. Bueno, Edwin Rodríguez decía que era el único prospecto que él veía ya listo para debutar en las mayores. Quizás le den unos cuantos meses en las menores y le den el chance a las Grandes Ligas. Aunque en su debut de esta pasada temporada, él ya conectó un cuadro angular, le mostró su bate, fue contra los atléticos de Oakland y definitivamente es proveniente lo que tiene para ofrecer al equipo de los padres de San Diego. En los utilities, ya para pasar al picheo, que creo que tampoco hay muchos secretos en este departamento de los padres. En los utilities tenemos a O'Grady ya mencionado en varios comentarios. Este hombre puede jugar los jardines, los tres jardines, el right field, center field y el left field. Puede jugar la tercera base y también la primera base. Jorge Mateo, el hombre que vemos en el centro, puede jugar el cuadro, puede jugar tercera, puede jugar el campo corto, la segunda y también puede jugar los jardines. Y Hashion King lo colocamos en este departamento, no porque vaya a ser el utility, porque esa posición, lo especificamos, va a ser peleada. La segunda base en los sprint training, pero él va a estar probándose y solamente hasta ahora puede jugar campo corto y segunda base. ¿Ustedes qué ven del departamento de utilidad de los padres de San Diego? A mí me gusta O'Grady ya, yo creo que cuando tú dices un utility, porque creo que el profano lo van a negociar, por alguna razón tengo esa idea. Pero cuando tú dices utility, el tipo es O'Grady, o sea, porque es un jugador defensivo, altamente defensivo en los jardines, en el cuadro. Viene de una organización como los Reyes, una organización que trabaja mucho y que fomenta mucho este tipo de jugadores. O'Grady va a poder estar en todos lados. Me parece que el coreano va a tener un chance de ser titular. No sé, no siento que a Profar lo van a cambiar. Por eso de los tres, el que más me gusta, para que siempre lo busquen por ahí un hueco, es a O'Grady. ¿Y tú, Raúl? Mira, yo no sé si, no es que O'Grady no sea malo, ni tampoco es que no sea una contestación para esa posición, pero el equipo de San Diego tiene tanta profundidad. Vuelvo y repito, que no es que tienes a uno, tienes dos, tienes tres jugadores que son capaces de jugar por lo menos tres posiciones. Y eso no es normal en un equipo. Tienes a un Jorge Mateo que es, mira, Jorge Mateo te puede jugar Sione, te puede jugar segunda, te puede jugar el outfield. Te puede servir de pinch hitter, porque el tipo es muy rápido. Autinola, ya hablamos las habilidades que él tiene. Profar también. Esto sería un problema si tuviésemos uno solo. El problema es que hay tres, cuatro, Cromsworth también. O sea, tienes cuatro jugadores que son capaces de jugar tres posiciones, por lo menos. Así mismo es. Y eso es una bendición para San Diego. Una vez, un dulce dolor de cabeza, como decía Alfred, definitivamente los padres ahí van a tener de dónde elegir. Y ya que mencionas mucho el cambio, yo creo que una de las piezas que pueden entrar en un, no sé, en un paquete de cambios, y ojo que por ahí anda sonando Josh Hader, que podría llegar a San Diego. Puede ser Jorge Mateo. Todo dependería de su participación, porque recuerden que los ceroes ceros quieren un jugador del cuadro. Y qué más que no sea un hombre que ya está aprobado, que puede tener material de grandes ligas y que tiene una cotización alta. Mateo no tuvo el chance con los atléticos ni con los Yankees, pero es un hombre que si le dan la oportunidad, creo que puede destacar en un equipo de las mayores. Pasando al departamento de abridores, aquí tenemos un dulce, una dulce rotación. Creo que cualquier dirigente quisiera sentarse a decir quién va a ser el primero y a ojos cerrados escribir un nombre. Pero yo creo que cualquiera, por lo menos de los primeros tres, sería el principal lanzador para un equipo en las grandes ligas. Blake Snell, Hugh Darvish, Dinelson Lamet, como los tres primeros lanzadores de los padres. Entonces luego de ahí estarían Musgrove y Chris Paddock. Sus expresiones y opiniones al respecto. Bueno, cuando tú tienes en cuenta que tienes a Clevinger lesionado, cuando no esté lesionado, pudiera fácilmente ser el primer pitch de la rotación. Yo creo que el número uno para mí va a ser Blake Snell. A lo mejor puede ser Hugh Darvish, yo pondría a Blake Snell. A lo mejor va a poner a Darvish. Yo creo que, y tú aquí me puedes ayudar, ¿contra quién es el opening day de los padres de San Diego contra qué equipo? El opening day de los padres. Yo lo tengo aquí. Sigue el comentario para decirte exactamente cuáles son los primeros 12 juegos. Te voy a dar los primeros 12 juegos. Dependiendo de quién sea el primer rival de los padres de San Diego en el opening day y la batería que tenga ese equipo, los jugadores que tenga ese equipo. Si es una alineación que tiende a tener un poco de, o sea, buenos bateadores zurdos, pues yo abriría con Snell. Si es una batería que tiene buenos bateadores derechos más que zurdos, abriría con Darvish. Pero ahí está el 1-2, ¿no? El 1-2, entonces definitivamente Lamet sería para mí el tercero. Yo creo que Paddock debería ser el cuarto en la rotación y Musgrove el quinto. Paddock, yo creo que vamos a ver ya el primer gran año de Chris Paddock. Evidentemente tiene la oportunidad de jugar toda la temporada. Yo creo que los números que dejó el año pasado son números falsos. Cuando tú dices esto, ¿por qué? No. Porque un 4.73 efectividad de Paddock no es realmente lo que él puede hacer. Paddock va a ser uno de los mejores lanzadores de béisbol. Tiene todo para ser un estelar. Simplemente tuvo un mal año 2020, pero también, cuando tú analizas lo que hizo, tuvo grandes salidas, tuvo unas cuantas que fueron muy malas y eso siempre sube el promedio. Por eso es que hoy en día una cosa que yo admiro de las armetrías es que nos ha enseñado a mirar un poquito más allá del ERA, un poquito más allá de la realidad. Sino que tú tienes que mirar un poco el ERA Plus, el Fit. Y este tipo de cosas que te da una idea. Ok, este tipo tiene su calidad, aunque haya promedio de un 4.73. Y cuando tú miras lo que hizo el año anterior, lo que hizo en las menores, y si algo también hemos aprendido hoy en día es a mirar detrás de los números en cuanto a lo que es el stuff, como se dice en inglés, el repertorio que trae este pitcher, lo que hace, los lanzamientos, cuáles son los grados de escado que trae. Paddock va a ser definitivamente uno de los mejores pitchers de todas las grandes ligas. Es muy joven, tiene mucho tiempo para mejorar. Yo lo pondría como número 4, Mugro de 5. Ya cuando entre Clevenger, basado en cómo le esté yendo a Paddock, cómo le esté yendo a Mugro, uno de los dos pasará a lo mejor a relevo largo o a lo mejor los padres han dicho que quisieran ir con una rotación de 6. Sí, no, eso se... Claro, eso se perfila. Ejipre le dijo que su rotación, o que planea tener una rotación de 6. Le da un día de descanso más a todo el mundo. Le da un día de descanso más a todo el mundo. Por años, los Yankees de Nueva York debieron haber hecho eso con Masajiro Tanaka. Y Tanaka dejó buenos números en los Yankees. Hubiera dejado el doble de números buenos. Que se comprobaba que cada vez que por alguna razón o tenían días de descanso, Tanaka pichaba con 6 días. Tanaka tenía unos números fantásticos. Y te lo digo también porque Darvish es parte de esta rotación. Estos pitchers por muchos años están adaptados y preparados desde que están en la liga previa a jugar en la profesional de Japón. Ellos están adaptados a lanzar cada 6 días. Después en Japón lanzan cada 6 días. Llegan aquí y tienen que lanzar cada 4 o 5 días. Y es un poquito difícil para ellos. Yo creo que la rotación de 6 es un aire refrescante para los padres de San Diego. Así es. Y mira, te iba a decir el nombre del equipo del primer juego, pero quería confirmarlo. Es Arizona. San Diego tiene 3 juegos con Arizona. Perdón, 4 juegos con Arizona. 3 con San Francisco. 3 con Texas. 4 con los Piratas. Esos son los primeros 14 partidos o los primeros 12 partidos son esos de los padres. Luego viene una serie con los Dodgers. Milwaukee repite con los Dodgers y entonces vuelve a Arizona y a San Francisco. Yo creo que los padres tienen chance de comenzar 12-0 fácilmente esta temporada. Mira, te decía que Arizona, el line-up que debe tener es un Colcahoun, que es el martes, Christian Walker, David Peralta, Eduardo Escobar, Dalton Barso en tercera, en el jardín, quizás. Nick Aime en el campo corto y Carson Kelly. Y yo a ese line-up le pondría entonces a Blake Snell. Ok, excelente. Y tú, Raúl, ¿cómo ves la rotación del equipo de los padres? Mira, definitivamente el equipo de San Diego quiere ser campeón mundial por primera vez en su carrera en los próximos tres años. Sin duda alguna, ¿verdad? Porque los cambios que han hecho para redondear el equipo arriba y abajo son increíbles. Blake Snell, Hugh Darby, ha traído a dos, number one, dos lanzadores de, ¿cómo es? Que son número uno. Y si cualquiera lo puede hacer primero, uno y dos. Tienes un izquierdo, tienes un derecho. Me imagino, me imagino, asumo que cuando Darby Snell se ve caratina y le va a cachar. Porque se conoce de Chicago. Y bueno, Blake Snell definitivamente se quedó con esa sed de una serie mundial. Así que no sé qué clase de monstruos vamos a ver esta temporada con San Diego, donde siempre está a 70 grados soleados allá con los padres de San Diego. Y como dijo Alfred, yo creo que va a ser la diferencia. Como va a ser ese tercer, cuarto lanzador, que va a estar por encima del resto. Y bueno, esperemos grandes cosas sobre ese lanzador. Definitivamente yo estoy totalmente en su misma línea de comentarios. De hecho, y aprovecho que comentan lo de la sed de la serie mundial, esperó salir de los Reyes para decir, no, Tampa le entregó la serie mundial a los Dodgers. Ya tú puedes saber qué tanta hambre tiene Snell de ganar un campeonato. Entonces de ahí pasamos a lo que sería el cuerpo de relevistas de los padres. Primero vamos a ver a los relevistas derechos. Austin Adams. Aquí hay una caterva de gente, como decimos en República Dominicana. Comenzando que tenemos... Mira, por ejemplo, Pierce Johnson, Pagan, Javi Guerra, Craig Stamen. Para mí estos van a estar en el roster. Dan Altavila. Austin Adams, que los vimos en la serie de Wild Card. Haciendo un ponche importantísimo ahí a Paul Goldsmith. El mismo Trevor Williams, que está por ahí por detrás. Michelle Baez, el cubano, está ahí. ¿Quiénes de ustedes los ven en el roster de los padres? Porque son como 15 lanzadores de la revista que tiene San Diego. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo, ¿verdad? Todos son buenos. Pero Emilio Pagan lo vimos lanzar anteriormente con Tampa. Alfred habló con él y lo vio lanzar. Lamentablemente no lució con el equipo de San Diego el año pasado a lo que estamos acostumbrados de verlo. Y Emilio Pagan, aunque era un stopper por comité con Tampa, puede ser un stopper regular para el equipo de San Diego. Eso le da más profundidad, porque no creo que vaya a ser. Creo que San Diego lo va a utilizar como un zero man. Pero de verdad que el boricua tiene todas las habilidades para ser un gran relevista en cerrar los juegos. Y Michelle Baez, bueno, Michelle Baez, el cubano, también quiere demostrar que está ahí. Y quiere, bueno, tú sabes que todos los peloteros cubanos quieren dar la mujer para ellos para su isla de Cuba. Mira, te voy a decir, agregando al comentario de Raúl. Yo no creo que está muy seguro Drew Pomerantz como cerrador de los padres. Yo creo que Emilio Pagan tiene un chance. Emilio Pagan es un pitcher laborioso. Es un pitcher, es un scrappy guy, como se dice en inglés. Es un tipo que nadie habla mucho de él, pero hace el trabajo. Yo creo que si bien no tuvo una gran temporada, como dice Raúl la pasada contienda, en 162 juegos Pagan es oro. Pagan no se lesiona. Pagan come inning. Pagan sirve en cualquier rol que lo pongas. No sé si Pomerantz está así como que sembrado como el cerrador. Yo creo que Pagan y Pomerantz se lo van a pelear en los sprint trainings. Me gusta muchísimo Altavilla. Creo que es un buen lanzador. Creo que hace el trabajo. Craig Stamen tiene la experiencia. Austin Adams es un lanzador que me gustaría ver más de él. Michael Baez. Creo que Michelle Baez va a ser buenísimo para los padres de San Diego. Y creo que sí va a estar ahí sin ninguna discusión. Taylor Williams ya ha visto, ya tiene experiencia. O sea, hay mucha gente buena. Es que la lista ahora mismo, yo estoy frente a mí mirando que hay casi 15, se las elegir quizás 10. Relevista, ahí se van a quedar fuera gente. Ahí no te sorprendes si se queda fuera un, no sé, si se queda fuera un Taylor Williams. Pueden quedarse fuera un Taylor Williams. No lo pareciera, pero puede quedarse fuera. Aquí pueden quedarse fuera nombres increíbles. Así, así te digo. Se pueden quedar fuera nombres increíbles. De Relevista. Muchísima acción en Grandes Leagues. Y que este bullpen está tan forrado que a lo mejor no hacen el equipo. Bueno, nadie sabe si esas son las herramientas que necesitarían para cambiar por un Heider o por cualquier otro jugador junto a ProFar, ¿verdad? Sí, porque si Josh Heider viene, van a tener que ir a unas cuantas gente ahí. Definitivamente. Y mira, te voy a decir algo. Para los fanáticos de los Dodgers que nos están viendo, estos solamente son los derechos. Porque ahora yo les voy a mostrar los surdos para que se les vaya yendo la confianza que tienen de lo que es el que ganaron el campeonato y que los padres van a terminar haciendo lo mismo. Entonces aquí están los surdos. Solamente les mostramos los derechos. A los surdos está José Castillo, que no ha tenido oportunidad. Strahan, que estuvo lesionado la pasada temporada. Morejón, Tim Hill y Drew Pomeranz. Entonces, ahora ustedes me dirán cuál de esos surdos se va a quedar dentro de los 10 relevistas que va a tener los padres posiblemente en su roster del día inaugural. A lo mejor a Castillo le va a tocar empezar abajo. Pero imagínate, José Castillo viene con tremenda credencial. A lo mejor. Yo creo que Morejón lució bien con los padres. No porque sea cubano, pero me va a encantar ver ese dúo de cubanos relevistas de los padres haciendo historia. Otro surdo que no mencionaste, no sé si lo pusiste en la foto, es Ryan Weathers. Cuidado con Ryan Weathers, puede colarse. Tim Hill debe estar ahí por la experiencia. Matt Strahan, se dice. A pesar de que, como tú dices, no pudo jugar, evidentemente con un buen sprint training entra por la experiencia. Pomeranz sí va a estar. Pomeranz es ahí. De todos los que diste, Pomeranz creo que no va a faltar. Hill debe estar también. Y nada, José Castillo tiene que fajarse en los sprint training. Ahí tiene que fajarse todo el mundo. Los sprint training de los padres de San Diego van a ser tan interesantes como la temporada regular. Por lo menos para los fans de los padres de San Diego. Hay veces que cuando tú eres fan de un equipo y llegan los sprint training y tú no tienes mucho lo que mirar. O sea, ya no sé quiénes son los 25 jugadores. Me pasó a mí miles de veces con los Yankees. Bueno, ya tú sabes quiénes van a jugar. Pero con los padres va a ser interesante todo. Desde el primer día de sprint training hasta el último día de temporada que probablemente lleguen a la serie mundial. ¿Por qué? O por lo menos a los playoffs. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que se van a estar jugando un puesto en esos sprint training va a ser increíble. Oh, sin duda alguna. Es como yo creo que Ángel Moreno puede grabar un capítulo diario sobre qué pasa los sprint training. Es como una novela. ¿Sí? Definitivamente. Y eso lo estamos haciendo en el canal de la Catedral de los Padres. Todos los días hay algo nuevo que decir y que hablar de lo que es el equipo de San Diego. Y yo espero que ya los fanáticos de los Dodgers, repito, que están viendo este podcast, se comiencen a preocupar porque la confianza, ok, ganaron el título, todo. Pero mientras ellos se van debilitando con la salida de Peterson, con la salida de Quique Hernández, etcétera, etcétera. Pues San Diego va adquiriendo más profundidad. Y ojo, rumores de Chris Sarcher, rumores de Josh Heider, vienen y van. Raúl, ¿tú qué piensas del grupo de zurdos de San Diego? Bueno, Pomeranz para mí es el que está en la cabeza de todo, ¿verdad? Y hay que recordar una cosa. No estamos, el equipo solamente tiene que bater 26 puestos en las grandes ligas total. O sea que si estamos hablando, si puedes tener seis iniciadores, ¿verdad? Cinco o seis. Eso te queda solamente, ¿qué te puede quedar? Seis puestos para revistas. No hay mucho espacio para, tienes que coger lo mejor de lo mejor. Si los lanzadores derechos, cuatro son los mejores y dos zurdos son los mejores, te tienes que ir así. No te puedes ir tres y tres o cuatro. Bueno, lo que pasa es que te hubieras que sacrificar talento y profundidad en los jugadores de cuadro y de outfield. Y como estaba diciendo Alfred, yo no creo que haya cama para tanta gente. Ojo, tienes talento para dos equipos. Sí. Tienes talento para tener dos equipos. Pero como dice Gran Combo, no hay cama para tanta gente. Lo que dice Raúl, yo creo, para cerrar, lo de los dos equipos es increíble. Ponte a pensar que los padres de San Diego tienen de verdad para ser dos equipos, pero lo tengo uno. Y sobre todo, sobre todo lo que es los fiches. Tienen para hacer dos rotaciones de cinco y para hacer dos bullpen de seis. Por ejemplo, seis en este bullpen, seis en este bullpen, cinco oreos por aquí, cinco oreos por aquí. Solo pongan eso en su cerebro por un minuto. Este equipo está forrado, forrado. Tienes 14 relevistas y tienes seis iniciadores. ¿No? Es increíble. Y por ahí que no lo puse en la imagen, como decía Alfredo, está Ryan Witters y también Mackenzie Gore, que se supone que esta temporada va a estar. Oye, y él, Rodríguez, nuestro amigo. Lo olvidamos a Mackenzie Gore. Mira, nuestro amigo, nuestro amigo que dirige el equipo de Chihuahua de la Tipea, dice que Mackenzie Gore, usted intenta. Mejoró su recta. Mira, mejoró su recta. Estaba entre 94 y 95. La recta está en 97. Le revaloraron el slider en el scout y todo está sobre 60. Es un, yo no sé, es un monstruo. Y yo espero que con todas esas credenciales que se le han dado, él pueda ponerlas a flote en las mayores. Y no sea de esos casos que se, que pues vienen con todos los bombos y platillos y se quedan a la espera de lo que pueden hacer. Porque la verdad es que no porque sea Los Padres de San Diego, sino porque va a ser un show verlo lanzar. En el departamento de cerradores, me voy aquí, voy aquí a utilizar un poco la sabermetría. Está Pagán, está Pierce Johnson y está Dirk Pomeranz. ¿Por qué lo coloco los tres aquí? Porque vimos varias, varias veces en el iPad de este señor, de los Rays, ahora se me va el nombre, que utilizaba el cerrador Kevin Cash, el iPad de Kevin Cash. Él utilizaba el cerrador entre el sexto, séptimo, octavo, hasta la novena entrada. Lo utilizaban regularmente donde venía la parte fuerte de la rotación para entonces dejarle más la cola a relevistas, quizás al mismo setup, o a relevistas, a povos relevistas que pudieran hacer el cero en esas situaciones donde la cola de la rotación es la que está predominando. ¿Ustedes qué piensan de estos tres hombres moviéndolos así, de esa forma? Diciendo que, por ejemplo, venga el Giancarlo Stanton, el Aaron Judge, el Gleyber Torres, la parte fuerte, por ejemplo, en el octavo, y que le traigan el cerrador al octavo ya para entregarle a la cola de la rotación, a la cola de los relevistas, la de bateo. ¿Qué ustedes piensan ahí? Imagínate, o sea, un poco más de lo mismo. La realidad es que tienes ahí tres tipos, que los tres se van a estar peleando quizás por un puesto de cerrador, o a lo mejor los tres van a ser cerrados, como tú dices. Y imagínate, entonces tienes el séptimo inning adelante ya estos tres tipos ya. O sea, que puedes hasta jugar con ellos. Si viene un noveno inning, el que viene en derecho, puedes usar a pagar un cerrador. Si viene un noveno inning donde hay dos grandes bate zurdos, espantas ahí a Pomerance. Este equipo está armado, este equipo está armado, bien armado. Es un equipo que me gusta porque tiene jugadores que han probado en todos los ámbitos, pero además tiene ese toque, ese toque Tampa Bay Rays, ese toque sabermétrico. De que tú dices, bueno, está la gente, pero cuando miras dentro de los números y la sabermetría, te das cuenta de lo valioso que puede ser pagar con el alto porcentaje que hace que los bateadores le den de Rolling, Pierce Johnson. La mezcla está de velocidad con control. Este equipo está armado en una computadora, pero con grandes nombres y grandes pelotas. Olvídate. Mira, te vas a la deuda. Te voy a decir una cosa para abundar sobre eso. Increíblemente, me da la impresión que los equipos contrarios van a tener la oportunidad de anotar carreras en la quinta, sexta y principio de la séptima. Porque tú es lanzador, ¿verdad? Cuando ven las alineaciones, las primeras dos veces son dominantes. Por eso digo que posiblemente sexta y quizás séptima es cuando los equipos contrarios van a poder anotar carreras, porque después si traes a uno de estos tres grandes, en la siete, ocho y nueve, ya se acabó el juego. Definitivamente, la situación para los contrarios está difícil. Yo creo que no solamente los de la División Oeste de la Nacional están mirando cuántos juegos les toca contra los padres, sabiendo que hay un bono por ahí que se llama Rockies de Colorado, que con el cambio que hicieron se desarmaron totalmente. Por ejemplo, a los padres de San Diego, usted le tiene que poner por lo menos 10 victorias más en su récord, porque no creo que los Rockies, enfrentando a padres de San Diego y a Dodgers de Los Ángeles la mitad de la temporada, también a los D-backs de Arizona, que son un buen equipo, no se puede destacar, y los San Francisco Giants. Bueno, van a tener una temporada fácilmente perdiendo casi 100 partidos colorados, al ritmo que se ve la División Oeste de la Nacional. Muchachos, yo creo que hasta ahí el mensaje está claro para todos los fanáticos de las mayores, pero sobre todo para los de los Dodgers, que son los que están más confiados. Eso parece que es un mensaje dirigido a nuestro amigo Omar Torres. Omar está hablando conmigo, y Omar me dijo, mira, se han armado, pero no me celebre mucho, no me celebre mucho, pero usted sabe que Omar es un conocedor del juego, y él sabe lo que le viene al equipo de los Dodgers, porque van a tener que competir, no va a ser tan fácil como las pasadas ocho divisiones que se han metido al bolsillo. Alfred, te dejo los micrófonos para que te despidas ya cerrando el programa. No, nada, gracias Ángel por habernos tenido aquí, tanto a Raúl como a mí. Un gusto participar de este show, invito a todas las personas que lo están viendo, a todos los fans de los Padres de San Diego, que sepan que con las bases llenas.com tienen su casa. Las noticias todos los días, no les va a faltar ni un solo día una noticia de los Padres de San Diego. Videos no les va a faltar. Lo principal también y muy importante que sepan que no solo tienen este programa dentro del canal de YouTube de con las bases llenas que se llama Que Pásenme Leves, sino que existe un canal solamente para ustedes en YouTube que se llama la Catedral de los Padres, que lo tiene Ángel y que le pone un contenido cinco estrellas muy profesional. Los diseños, los títulos, todo un canal pensado para ustedes, para los padres de San Diego. Asegúrense de suscribirse a los dos, a este para que puedan ver este programa de Domingo y al de Ángel para que vean contenido diario. Incluso Ángel transmite los juegos sin imágenes, pero transmite los juegos narrándoles a ustedes lo que está pasando en el juego. O sea, usted, mi amigo, si es fanático de los Padres de San Diego y todavía no es de la familia con las bases llenas y de la Catedral de los Padres en YouTube, tiene que pensar y decir, espérate un momento, voy a tener un contenido el año entero, me van a tener con un bebé lleno de información, lleno de entretenimiento y con todo lo que yo necesito para disfrutar de la temporada 2021 de los Padres. Así es, Raúl. Bueno, a Alfred, siempre es un placer estar con él en cámara. Angelito, gracias por la invitación, la pasé espectacular. Mira bien la gorra, que no se te olvide. Y bueno, de verdad que familia, para la mejor información de los Padres de San Diego, sigan a Ángel Moreno en sus redes sociales. Suscríbase a este canal que pasa en el bebé. Síganos con las bases llenas y siga la Catedral de los Padres de San Diego, el canal de YouTube, para la información de San Diego que usted no se puede perder. Definitivamente, y agradecerle a ustedes dos por su tiempo, por la oportunidad de tenerlos aquí en la misa de San Diego. Y ya que mencionó Alfred el tema del canal, queremos hacer anuncio, lo hicimos en uno de los noticieros de Qué Pasa MLB. Si usted es fanático de los Padres, no se ha suscrito a la Catedral, no se ha suscrito a Qué Pasa MLB, pues entonces le invito a que se suscriba, porque cuando en la Catedral de los Padres lleguemos a mil suscriptores, habrá un Six on Packs para uno de ellos. Es decir, usted va a poder ver los 160 juegos, 162 juegos de los Padres de San Diego en la temporada 2021. Qué más decirles a ustedes, yo soy Ángel Moreno, puede seguir en las redes sociales Qué Pasa MLB, Con las Bases Llenas, Con las Bases Full. No se olvide de visitarnos en ConlasBasesLlenas.com Usted entra ahí y va a tener usted todos los logos de los equipos. El equipo que usted quiera, usted da clic y va a tener todas las informaciones colgadas en la plataforma. De mi parte, hacer un placer, nos vemos el próximo domingo con más informaciones, porque posiblemente para esta semana los padres tengan una nueva firma. Doyers, Josh Haider. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.